En la inexplorada ciudad de Castro City, el lugar de culto del Chiruso el Magnífico, mientras dos hombres muy musculosos discutían sobre qué presidente polaco era más gay, apareció de repente, Rico. Por lo tanto, los hombres dejaron de tener discusiones sobre la homosexualidad reprimida de los representantes políticos polacos y comenzaron el culto de Rico. Todos los que respiraban comenzaron la caca explosiva en honor a Rico. Las chicas anime sobre las que todo el mundo eyacula habitualmente se convirtieron en Rico. Un momento después, Rico comenzó la eyaculación ana al final. En los culos de todos los bebés brasileños. Rico, cagó tan fuerte que fue elegido presidente de Rusia. Rico, agradeció a todos por la adoración y generosas ofrendas. Te pones a alabar también. Rico.